Toca seguir mejorando con Davi y de hecho, muy seguramente, alguna de estas partidas las acabé subiendo al canal de Youtube Porque me han pedido vídeos de PvP con Davi y yo también estoy aprendiendo a utilizar en PvP a Davi Y oye, he de reconocer que obviamente, pues bueno, estamos hablando de un personaje que es a distancia Y los personajes a distancia no van a poder ser viables en PvP prácticamente nunca Pero yo me esperaba que este Davi fuese literalmente un caminari en potencia Que fuese literalmente lo más pocho que nos podemos echar a la cara Y no, oye, rinde bien, eh, rinde bastante, bastante bien Os lo digo muy en serio Es sorprendentemente bueno, a ver, sorprendentemente bueno Es mejor de lo que esperaba en un primer momento, que ya es bastante, ya es decir, eh Pero bueno, obviamente pues, eh, otro tipo de personajes que se te tiran encima Siempre van a ser mejores que tú, no, no hay más O sea, no hay mayor drama Un personaje que se te tira encima, pues literalmente te parten dos y punto Y este tío lo que está haciendo es, pues bueno, lo que toca hacer Lo que, lo que se hacía contra caminari, eh No es nada que diga, wow, es que está jugando de locos No, no, está haciendo exactamente lo mismo que se hacía contra caminari Que es correr en círculos Porque las habilidades del otro no te pueden golpear si vas en círculos Pero igualmente Pues puedes hacer ciertas cositas, ¿no? Como estáis viendo por aquí Está bastante, bastante bien No sé, a mí me ha sorprendido, eh Me ha sorprendido gratamente lo que es capaz de hacer este personaje Y lo voy a intentar seguir usando Vaya, aquí me como una pinga y ya no me va a soltar Lo voy a intentar seguir usando He estado intentando utilizar otro tipo de personajes Pero al final lo que he hecho ha sido, vale Eh, sé que... Sé que aquí nuestro amigo... Bro Sé que aquí nuestro amigo Davi no es el mejor personaje de la historia Pero me apetece aprender a utilizar a Davi Así que lo que estoy haciendo es simplemente Me va a matar, ¿no? Lo que estoy haciendo es simplemente testear con... Testear a Davi Y mientras ir usando otro tipo de personajes En este caso, pues bueno Llevo a mi Momo y llevo a mi Stain Si es que no hay mucho más drama Son los dos mejores personajes del juego para PvP Yo creo que ahí no hay ningún tipo de objeción Por parte de absolutamente nadie Y es lo mejor que se puede llevar Pero vamos Que ya estáis viendo Que... Que da igual Aquí como siempre Eh... Gana el que mejor sabe jugar Y este tío, oye Está jugando muy pero que muy bien Con un personaje contra el que no sé jugar yo Que sería Nuestro querido amigo El... El Manos Nooo Ah... No, me mata, me mata Simplemente existiendo ya me mata Pero oye Eh... Insisto Sigo aprendiendo a jugar con... Con Davi Y me ha sorprendido gratamente Dime que no puedo bajar de esa liga Por favor Que no quiero más bots Si que puedes bajar de esa liga Este no es un bot Levi García Vamos a ver que tal Con Control Might Davi es una mierda Pero oye Está usando Mina Así que le respetamos Pero veis Es que lo único que tiene que hacer es eso ¡Bum! Pero tiene bastantes más formas de defenderse De lo que... De lo que cabría uno esperar Simplemente el... El botón del dash Hacia atrás Mientras tengas el especial activo Es una... Es una simple maravilla Pero claro Porque estoy jugando contra Mina Que con... Con perdón y con respeto Es una mierda Es otra mierda Vamos a ver contra Davi Contra Davi, perdón Contra... Contra Stain Que le va a sudar los cojones Absolutamente todo lo que... Lo que yo pueda hacer, ¿no? Ahí, pues bueno Ya... Ya se nos complica medianamente, ¿no? Pues ya está Es que Mina es muy mala Mina... Mina en el PvP Yo lo considero los peores personajes Con bastante diferencia Porque es que no... No te ofrece nada No tiene... No tiene rango alto No tiene combos largos No sé Es bastante, bastante, bastante mediocre No es que sea totalmente inútil Pero con diferencia Yo diría que es de los peores personajes Que puedes utilizar Pero vamos Sin ningún... Sin ningún miedo a equivocarme Digo eso, ¿eh? Sé que hay fans De Mina por el chat Pero... Pero no se puede O sea, no es jugable No creo que sea un personaje jugable Me gusta que gaste la ulti aquí, ¿eh? Me gusta que gaste la ulti aquí Y ahora viene uno de los momentos más duros Y es que contra All Might O me hago la partida de tu vida O literalmente doy pena O no me toca O me humilla Y no le hago nada Y parece ser de uno de estos A los que le sumí yo A doar Maravilloso Volvemos a subir al Yendari Hero Y... De nuevo Seguimos testeando Ninguno Mehmet Vamos a ver qué tal Se ha tirado el especial Directamente La cosa es que tienes herramientas No Me acaba de joder el culo Vamos Vale, cuidado, cuidado, cuidado Tiene el especial Importante ahora No hacerle daño Ahora ya no lo tiene No me ha dado O sea, no le he dado yo Que es lo que más me ha llamado la atención Como siempre Vaya Antes lo digo Antes me meto al lado Como siempre Este es un personaje Con el que es muy importante Mantener las distancias Estar más Más pendientes De lo que es esquivar Que de lo que es atacar Mucho más pendiente De lo que es esquivar De lo que es atacar En el momento en el que se acerque el rival Intentamos tirar el especial Nos alejamos Volvemos a tirar el especial Nos alejamos Volvemos a hacerlo Nos alejamos Y seguimos haciendo el máximo daño posible Siempre desde lejos Nos acercamos Si tenemos el especial Ahora lo podemos activar nosotros Pum A tomar por culo Y aquí es cuando Cuando realmente el personaje brilla El daño que hace aquí Es una auténtica barbaridad Y como veis Acabamos de matar al Endeavor Sin querer No sé Porque ya sabéis que este juego funciona regular Y las animaciones de los ataques Continúan prevaleciendo Incluso si Si el combate no está activo Lo cual es maravilloso Es maravilloso Para el que Para el que lo hace No para el que lo recibe Ahora esquivamos Dejamos ahí el daño Tiramos estabilidad Oye Está saliendo de locos esta partida La verdad es que Da gusto ver un Davi así jugado No es que lo diga yo Está O sea está feo que lo diga yo Pero Da gusto ver un Davi Da gusto ver un Davi así Así nos podemos alejar Vale Hemos aguantado Hemos aguantado La Q de Davi está Toda mamadísima en el PvP Pero lo difícil es dar Esas Esas marcas Para llegar a Hacer el daño Que Que es capaz de hacer Esa Q de Davi Bum Menos mal que te dije Lo especial No lo sabía A ver Cuando hice el común pro Lo leí Pero no lo sabía Y lo del especial Es muy bueno Es que es precisamente Lo que le faltaría A Kaminari Para ser un poquito Más estable Aunque Kaminari No le llega Ni a la suela De los zapatos A este tío Creo yo Tokoyami Tiene un rango muy largo Y no me ha podido Y no me ha podido llegar A pillar Pero enfrentate a personajes Como Momo Enfrentate a personajes Como Izawa Como All Might Que se te tiren encima Eso sí que es un poco Más complicado De llevar a cabo Y de enfrentarte a ello Pero bueno Como siempre Todo es la experiencia Y todo es la práctica Y aquí lo importante Es eso Alejarnos lo máximo posible Mantener al rival Lo más alejado posible Lo más Lo más controlado Obviamente Si le estamos haciendo Combo Pues bueno No hay que preocuparnos Tampoco Aquí me acaba de pillar Me va a partir en dos Bueno al menos No tiene el especial Fatal 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 Más Operation X ¿Cuándo? Pues espero que metan más La verdad A ver Al final han metido El nuevo modo de juego Este El Mock Trial Este Que no deja de ser Una especie De Operation X Pero que no se No es lo mismo Y estaría bien Tener más Por supuesto Vale Vencemos aquí a Shigaraki Y aquí es donde vemos Posiblemente Uno de los enfrentamientos Más Más perjudiciales Que podamos tener Que es contra Momo Sin embargo Pues bueno Insisto Si conseguimos ganarle La distancia Podría ser viable Ganarlo Pero claro Es muy complicado Ganarle la distancia A Momo Que con los básicos Te llega desde tan lejos Así que simplemente Aceptamos nuestra derrota Y pasamos a Al personaje Tej A lo que a mi me gustaría Llamar el personaje Tej Al que vamos a llevar Única y exclusivamente Porque bueno Porque sabemos Que se nos da bien Sabemos que funciona A pesar de que Este un poco Desbalanceadillo Que sería nuestro amigo Stain Y es que he dejado De hacer el bobo He dejado de hacer el bobo Y he dicho Mira Vale Me apetece jugar a Hawks Y me apetece jugar a A Endeavor Pero es que pa que O sea Pa que Ya si Si voy a practicar Un personaje Lo mejor que puedo hacer Es como mínimo Centrarme en En ese único personaje Y no centrarme En otros dos Porque a ver También es importante Ir subiendo de lío La mobo me parece La pelea más complicada Para David Agri De acuerdo Porque es que Se mueve muy rápido Se mueve muy rápido Se mueve mucho Es muy difícil De mantener a raya Funciona bien Funciona bien Giorno Yostara Para allá Is this a motherfucking Jojo reference Esto obviamente Se puede Esto puede ser O muy bonito O puede salir Muy mal Y de momento Está saliendo Muy bonito Aquí es importante Estar constantemente Daseando Bla 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 Te alejas un poquito Cuando se te acerca Le pegas ahí El capón De la Q El capón De la E De la E Perdón De la W Que hace knockback Y está bastante Bastante bien De nuevo No cubrimos Todas nuestras Desventajas Pero nos podemos Ir apañando No me mato Pero oye Le he quitado Tres cuartos De vida a Shigaraki Y la mitad De la vida A Stain Yo creo Que nos podemos Ir contentos Ah que él también Usa a Davy Bueno pues Tú no sabes Usarlo también Como yo Mi bro Boom 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 Tras verdad Mira cuando se mueve a Davy Quiero decir que una cosa Tiene la misma puta animación De básicos Que el tirarrayos Creo que no No Trollie ¿Qué tal Cherry? ¿Cómo estás? Buenas tardes No Me mata ¿Cómo va todo Cherry? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy malísimo Acabo de llegar de votar Di que sí Hay que ejercer El derecho a voto Bueno pues eso Me acaba de venir De locos Que cambias Al personaje más fuerte Del juego Pues cámbialo Que te planto La torre E igual esto Marca la diferencia De hecho Marca la diferencia A tomar por culo Chúpala Chúpala